Hola gente de YouTube, aquí está, otro día más, se vi con un nuevo vídeo. Hoy os traigo un nuevo episodio de modo trayectoria de este F1 2017 y bueno, estamos hoy aquí en el GP de Bélgica, circuito de SPA, Franco Champs y bueno, pues llegamos ya, pasamos el ecuador de la temporada esta vez, sí y... ¿qué problema hubo? Madre mía, es que en cada episodio tenemos un problema. Cuando no es Juan comunicando que no tenemos problemas, ahora tenemos problemas con la grabación. ¿Qué pasó? Pues que tuve durante todo este GP problemas con el juego, se cerraba continuamente. Cuando estaba en plena clasificación en el monitor del box, pues se cerraba el juego sin explicación ninguna y me molestó bastante, la verdad, puse un tuit quejándome a Codemaster de que por qué me pasaba esto a mí y por el mod no era, jugué sin mods y me seguía pasando, así que no sé cómo lo arreglé, la verdad, no sé qué pasó, hice una copia de seguridad y demás y pues finalmente lo arreglé. Y bueno, pues qué pasó, que perdí la Q1, luego también perdí parte de los entrenamientos libres que grabé un poco pero afortunadamente la vuelta de Q2 la pude grabar, aquí veis que bueno, el coche pues ya hablando de GP pues era un poco inestable en este circuito, con la actualización de los coches ya a partir del GP de Silverstone pues Williams ha bajado notablemente, se ha notado mucho, el coche es mucho más inestable, en recta ya pues tenemos que sacrificar y por lo cual ya no somos tan potentes, así que pues sufrimos en casi todos los aspectos del circuito. Aquí veis que estamos en la zona de la parada del autobús, entramos ya a la línea de meta para completar la vuelta que no fue nada buena la verdad, ni el arreglaje fue bueno y luego yo tampoco quisiese aquí una vuelta para tirar cohetes y vamos a ver en qué posición estamos para ver aquí el AQ1, creo que quedamos el 13, pasamos bastante justos y pues el AQ2 pues no esperaba mucho, la verdad no tenía muchas expectativas, encima Max Verstappen ha estado muy fuerte los Red Bulls la verdad que están ahí arriba y pues aquí veis que caemos el AQ2, es una verdadera pena pero al menos quedamos por delante del Ancestral que es nuestro único consuelo y bueno pues siempre es importante superar a nuestro compañero, pero claro nuestro máximo rival yo creo que ahora mismo es Max Verstappen que no superó y las probabilidades de tener esa oferta de Red Bulls van disminuyendo. Pasamos ahora a la carrera que va a ser una historia totalmente distinta, la carrera generalmente en este juego se me da mejor que la quali cosa que en juegos anteriores no era así, sino que a una vuelta yo siempre iba mejor, no sé por qué pero bueno ahora sin más dilación pasamos al GP de Béxica que se avecina bastante emocionante. Si los coches se mantienen tan agrupados como esperamos, sobre todo en la zona media de la carrera mantener los neumáticos delanteros en buenas condiciones podría marcar la diferencia siempre se pierde un poco de carga aerodinámica delantera cuando recibes el aire turbulento de otro coche lo que tiende a provocar subpiraje que a su vez termina degradando las ruedas de delante sufrir daños excesivos podría obligar a una parada en boxes antes de tiempo con la consiguiente desventaja así que los pilotos tienen que andarse con ojo de no ser demasiado agresivos en los primeros compases de este Grand Prix. Ya está casi todo listo entonces y este es el aspecto que presenta la parrilla de salida para la carrera de hoy. Sebastian Vettel verá el panorama despejado para comenzar la carrera de hoy. Ocupa la pole y Valtteri Bottas irá a su lado. En el resto de la parrilla vemos Hamilton, Raikkonen, Max Verstappen y Ricciardo. Pérez, Ocon, Hulkenberg y Romain Grosjean, Kiviat y un Williams, Jolion Palmer y Magnuset, Sainz, Alonso, Pascal Berlain y Marcus Eriksson. Van Dorn y Lance Stroll cierra la parrilla. Y llega el momento de volver a pie de pista. Vale, hasta ahora todo va bien. A ver si podemos mantener este nivel en lo que queda de temporada. Bueno, pues ya estamos aquí en la carrera, gente. Gran premio de Bélgica. Momento vital de la temporada. Ya hemos pasado al Ecuador. Y la carrera se avecina muy complicada. El objetivo serán los puntos. Vamos a intentar superar a Max Verstappen. Está muy complicado. La estrategia es a una única parada. Salimos con el compuesto blando. ¿Por qué? Porque confío en que haya un coche de seguridad o que al menos se líe. Es decir, que haya un coche de seguridad virtual o una bandera amarilla bastante importante. Pero, bueno, confiemos en que haya ese coche de seguridad que nos vendría bastante bien. También he puesto el blando por el simple hecho de que al no haber pasado a Q3 tenemos libre elección de neumáticos. Y los proyectos de Q3 en este caso salen con el compuesto ultra blando. Así que van a parar muy temprano. Más o menos en la vuelta 4 o 5 porque se degrada bastante. Así que, bueno, aquí veis la vuelta de formación. Si queréis que el próximo vídeo sea de GP de Italia, de modo trayectoria, pues dejad ahí vuestro me gusta. Si veo mucho recibimiento lo haré. Y también quiero decir que vais a ver ahora más a menudo la trayectoria. La quiero acabar antes del 6 de diciembre porque el 10 de ese mismo mes comenzará mi carrera. Así que, bueno, vamos a ver ahora por qué se apaga los semáforos de este Gran Premio de Bélgica. Vamos a ver aquí por qué se apaga el último semáforo. Y vamos a ver por qué se apaga aquí el semáforo y arranca el Gran Premio de Bélgica de 2017. Salimos aquí ni bien ni mal. Salimos normal. Tampoco es que hayamos hecho aquí una salida bastante buena. No teníamos espacio por el interior, así que teníamos que aguantar como pudiéramos por el exterior. Bueno, tenemos potencia, que es la ventaja que tenemos ahora mismo. Y tratamos aquí de adelantar a Toro Rosso y a Kino Urrus. Adelantamos por el exterior a Román Groenjan. Madre mía, adelantamiento que conseguimos hacer. Y nos colocamos en la undécima posición. Pese a que la salida ha sido complicada, hemos hecho aquí un buen adelantamiento a Román Groenjan. Que es un rival directo. Buenas noticias aquí porque ahora no hemos quitado aquí un rival de encima. Que encima está con el compuesto de Q3. Que en este caso es el ultra blando. Bueno, vamos a ver. Porque tenemos aquí muchos pilotos por delante. En este caso tenemos justo encima, justo por delante, al piloto de Renault, Nico Hülkenberg. Con el compuesto ultra blando y noveno Palmer. Vamos a ver por qué se avecina una carrera muy complicada. Ya lo sabéis, tenemos un motor nuevo. Pese a que en Hungría lo pasásemos bastante mal. Yo creo que ya era hora de poner una nueva unidad de potencia. Seguramente penalizaremos en las últimas carreras. Y pues bueno, pese a que tengamos una nueva unidad de potencia, no vamos a pasar tan bien en recta. Porque tenemos que sacrificar velocidad punta con carga. Porque el coche es un absoluto desastre, de verdad. Está muy mal, sobre todo desde la actualización que hubo. Con el parche 1.9, pues el coche es bastante mal. Lógicamente han bajado su rendimiento. Pero bueno, seguimos luchando aquí. Tratamos de adelantar en este caso a Nico Hülkenberg. Y lo conseguimos. Nos ponemos ahora en la décima posición. Entramos en la zona de puntos. Buenas noticias. Y tenemos una lucha por la novena plaza. Entre Palmer y Esteban Ocon, creo que es el piloto de Forcina. Siguen aquí en paralelo dos pilotos. El francés y el inglés. Y vamos a ver aquí quién gana la batalla. Ahora sí que sí la gana el piloto francés Esteban Ocon. Consigue la octava posición. Noveno, Julian Palmer, que va con el compuesto blando. Seguramente irá una estrategia parecida a nosotros. Una única parada. Pararemos aproximadamente en la vuelta número 15, creo que es. O en la 14. Y bueno, vuelta número 3. Se estábamos yendo a un ritmo bastante aceptable, decente. Y bueno, vamos a ver aquí porque Palmer intenta atacar de nuevo al piloto francés Esteban Ocon. Por el exterior en este caso. Vamos a ver si lo consigue. Sigue en paralelo. Le mete el hachazo. Y finalmente consigue esta octava posición. La recupera. Pero bueno, buena noticia para nosotros. Porque ahora nos da la oportunidad de adelantar aquí a Esteban Ocon. Lo conseguimos por el interior. Gracias aquí a Palmer. Madre mía. El piloto inglés nos está ayudando. Madre mía la conexión que tenemos aquí entre nosotros. Que vamos a una estrategia similar y nos estamos, entre comillas, ayudando. Pero bueno. Bastante bien estas tres primeras vueltas. Hemos calado aquí dos posiciones bastante importantes. Y que seguramente luego nos va a beneficiar bastante porque estos pilotos van a parar muy temprano. Bueno, pues seguimos aguantando aquí detrás de Palmer. Pero no íbamos a seguir aguantando el ritmo de, en este caso, el piloto de Renault. Tenía un ritmo mucho mayor que nosotros. También el coche subió mejor, en mi opinión. William, ya lo sabéis, en mi opinión cuál es. Y bueno, aquí veis a Ocon que nos está atacando la vuelta número 5. Comenzaba ya la ronda de paradas en boxes. Como habéis visto, estamos en la posición número 4. Habían parado pues los Mercedes, los Ferrari y yo creo que también los Red Bull. No estoy seguro. Pero seguramente. Así que nos quedaban pues 10 o 9 vueltas de aguantar y sufrir al máximo. Y no quedaba otra. La verdad es que no quedaba otra. Porque si queríamos instalar, en este caso, poner el Superblando, pues tocaba esto en nuestra estrategia. Y vamos a ver aquí unos compases más tarde. Esteban Ocon nos está presionando. Como ha hecho mucho tiempo en estas vueltas, pues abandona. Atención porque Esteban Ocon se queda fuera de carrera. Muy buena noticia para nosotros. Nosotros un rival menos y encima yo creo que esta es uno de los rivales más directos que teníamos en esta carrera. Vuelta número 7. Habían parado, como he dicho antes, pues los Mercedes y los Red Bull. Estaban llegando y lógicamente pues era cuestión de vueltas que iban a llegar. Y aquí veis a Hamilton ya llegando. No estaban presionando. No iba a poner aquí mucha presión a estos dos pilotos porque tenían un ritmo mucho mayor que nosotros. Y pues no le iba a dejar aquí una alfombrilla. Pero en el caso de que tuviesen DRS, pues que pasasen y ya está. Dios, muy buenas. También he llegado por detrás Valtteri Bottas. Aquí pasamos a Urrús. Muy cerca a Luis Hamilton. Y seguramente aquí con el DRS nos iba a adelantar. Además de que no teníamos una mayor velocidad punta. Teníamos que sacrificar la punta por tener una mayor carga aerodinámica. Aquí nos adelanta Hamilton sin ningún tipo de problema. Se pone por delante. Y en unas curvas más tarde pues Valtteri Bottas iba a repetir el mismo proceso. De adelantarnos aquí en la doble A derecha. Que bueno, pues no puse muchas complicaciones. Y bueno, pues ahora una vuelta más tarde se iba a repetir lo mismo con Kimi Raikkonen. Que también estaba en plena lucha con los Mercedes. Nos adelanta aquí por el interior. Antes de llegar a la parada del autobús. Max Bertappen, no, perdón. Daniel Ricciardo se estaba acercando bastante también. Y bueno, pues aquí no se adelanta Kimi Raikkonen. No hay mucho más que comentar de esta acción. Aguantamos aquí a Daniel Ricciardo. Que intentaba adelantarnos por el interior. Pero no lo consigue. Y tenemos bastantes pilotos por detrás. En este caso a un Todorroso, a un Force India. Bueno, estábamos aguantando como podíamos. Vuelta número 11. Daniel Ricciardo nos adelanta aquí por el interior. Intento aprovechar aquí el pequeño hueco que había dejado. Pero nos tocamos aquí. Dejar en los comentarios pues cuál es vuestra opinión de lo que ha pasado ahí. Pero bueno, pues ahí yo creo que fui un poco precipitado. Y finalmente no pude adelantarle. Bueno, pues vuelta número 15 o 14. No me acuerdo ahora cuál es. Llegaba ya la hora de parar. Neumático súper blando ahora sí que sí. Porque madre mía, qué sting más largo. De verdad, un sting que se ha hecho muy largo. Y bueno, pues afortunadamente ahora podemos... Vamos a poner el neumático súper blando. Con el que vamos ahí ligeramente mejor. El blando era el neumático más duro en este GP. Parada bastante buena. Como es de esperar del equipo William. Menos mal porque es que ya llega a ser un equipo lento en box. Y es que ya es para pagar e irse. Vamos, porque es que vamos. Bueno, salimos. Vamos por delante de Carlos Sainz. Bastante bien. Y nuestro rival ahora se enfocaba en este piloto. El madrileño, Carlos Sainz. Que nos estaba poniendo las cosas muy complicadas. Estaba teniendo un ritmo bastante bueno. Y vamos a ver aquí porque más Marcus Harrison trazaba aquí. Rusia, atención, madre mía. Aquí el choque que ha tenido con un Renault. Que creo que es el de Julian Palmer. Que lleva un pinchazo. Porque no es normal que vaya tan lento. Vuelta número 18. Vamos aquí. Entramos un poco colados. En esta primera curva. Y aquí Palmer, madre mía. Casi nos chocamos. Lleva un pinchazo casi seguro. Lo que no entiendo es por qué no ha parado. Por qué sigue estando en pista. Esto espero que lo arreglen en próximos juegos de Codermaster. Porque no es normal que pase esto. Y Carlos Sainz. Cuidado que puede aprovechar aquí el error que hemos cometido en esta primera curva. Tiene el DRS. Tiene mayor velocidad punta que nosotros. Estamos sufriendo bastante con nuestro coche en este GP de Bélgica. Y vamos a ver aquí por qué el piloto madrileño nos da su brazo a torcer. Y nosotros tampoco. Madre mía. Aquí el rueda con rueda que estamos teniendo. En esta curva del interior lo tiene garantizado Carlos Sainz. Y ahora sí que si nos gana la batalla. Madre mía. Qué lucha hemos tenido aquí. Y Carlos Sainz se lleva aquí la posición. Y sale el coche de seguridad. Madre mía. ¿En qué momento sale el coche de seguridad? Yo creo que bien y mal. Porque nos vamos a juntar todo de nuevo. Pero Carlos Sainz aquí se ha llevado el botín. La séptima posición. Y madre mía. Qué mal momento para que saliera el coche de seguridad a la vez. Qué buen momento para que saliera. Las dos cosas en resumen. Se relanza la carrera. Vuelta número 21. Quedan tan solo dos vueltas. Así que tenemos que aprovechar. Porque. Adivinen quién tenemos delante. Sí. Max Verstappen. Tenemos delante a Max Verstappen. Así que tenemos una pequeña posibilidad de adelantarle. Y quién sabe. Hacer podio. Porque vamos a ver aquí. Porque tenemos que adelantar a Carlos Sainz. En Aurus. No va a ser posible. Pero ahora sí que sí. Tenemos rebufo. Vamos a tratar de adelantarle. Max Verstappen. Ahora se tiene que defender con un accidente del piloto de Forcimia mexicano. Checo Pérez. Y vamos a ver aquí. Porque no conseguimos adelantarle por velocidad. Así que. Le adelantamos aquí en curva. En el interior. No queda otra. Tenemos que ir al ataque. A por Max Verstappen. Que está aquí perdiendo un tiempo muy valioso. Y que nos puede ayudar contra Checo Pérez. Siguen en paralelo en esta curva. Madre mía aquí porque Verstappen tiene el interior. Está siendo muy agresivo. Y aguanta aquí el tipo con Checo Pérez. Vuelta número 21. Queda tan solo una vuelta y media. Nos estamos acercando. Tenemos que aprovechar muy bien. De verdad. Podemos hacer podios seguramente. Porque aquí veis. Valtteri Bottas para. No sé por qué. Y Kimi Reconen también. Así que. Atención. Nos quedamos en la cuarta posición. Y aquí están jugando el segundo puesto. Max Verstappen y Checo Pérez. No nos queda otra. Tenemos que atacar como sea. Confiemos en que Checo Pérez ponga la cosa complicada si estos dos pilotos se piquen. Porque es que por punta no podemos hacer nada. Pero claro. Aquí estáis viendo ya que estamos al final de la vuelta número 22. No podíamos porque Checo Pérez le había metido ya el jaque mate. Y había ganado la posición a Max Verstappen. El piloto holandés se quedó ya descolgado del piloto de Force India. Y nosotros nos quedamos en la posición número 4. Estábamos sufriendo ya con la velocidad punta en las últimas vueltas. Y finalmente sufrimos con Carlos Sainz. Acabamos en la cuarta posición. Carrera bastante complicada. Pero finalmente un absoluto caos del que hemos salido beneficiados. Y yo creo que pese a que no hayamos tenido el mejor ritmo. Hemos sacado muchísimo botín. Un premio bastante importante de la estrategia. La verdad es que confiamos en un coche de seguridad que finalmente salió. Más conociendo como es la máquina este año. Que hay veces que no para por un pinchazo o por lo que sea. Y pues aquí veis. Victoria de Louis Hamilton. Que ha sido el más listo de todo este absoluto caos. Segundo Checo Pérez y tercero Max Verstappen. Que yo creo que ha finiquitado la batalla contra nosotros. Y la oferta de Red Bull está ya muy complicada. Vamos a ver aquí ahora cómo han quedado los resultados finales. Próximo GP de Monza. Y bueno, pues a intentar hacer ya lo mejor posible en estas últimas carreras. Vamos a ver aquí los resultados. En el que primero ha quedado Hamilton. Segundo Pérez. Tercero Verstappen. Cuarto nosotros. Quinto Carlos Sainz. Muy buena carrera del madrileño de verdad. Sexto Magnussen. Lanzestro lo séptimo. Muy bien. Y octavo Hülkenberg. Noveno Ricciardo. Pero bueno, pues se han salido muy perjudicados los Ferrari. También Raikkonen y Bottas. Que desconozco su parada. Yo creo que tendrán una sanción arrastrando. Pero bueno, pues en resumen. Carrera muy loca. Aquí veis la clasificación en la que Verstappen no supera por tan solo 3 puntos. Ese podio le ha dado un respiro bastante grande. Así que nada, pues espero que os haya gustado este vídeo. Comenta forma libre. Deja tu me gusta. Y suscríbete si quieres seguir viendo más vídeos de Motra de Historia. El próximo, si veo que hay muchos recibimientos, será GP de Italia. Y nada, pues como he dicho antes, tendréis más episodios a menudo. Y bueno, pues muchas gracias por ver este vídeo y hasta luego. ¡Gracias!